Acá estamos pudiendo comenzar y dar la noticia que tenemos nuestra primera escuelita de arqueros de fútbol infantil y en realidad en todas las categorías, hasta gente de 50 años tiene el profe José Diamante, donde tenemos el orgullo de decir que es una escuelita municipal, donde ya en invierno, en pleno invierno tuvimos una concurrencia de 50 chicos, la verdad que para nosotros esto es muy satisfactorio seguir trabajando, sobre todo con la primera infancia, así que bueno, una escuela donde ya tiene su concurrencia, donde tenemos el primer técnico de arqueros nacionales, lo tiene la municipalidad en nuestro equipo de trabajo, la verdad que muy orgulloso de eso y por eso hacemos este lanzamiento de la nueva escuelita de arqueritos de fútbol infantil. Es importante realmente para nosotros desde el municipio impulsar, fomentar y apoyar este tipo de iniciativas que tienen no solamente a canalizar una inquietud, una vocación que como dijo Diamante tiene las personas que quieran jugar en este puesto, sino también a darles la posibilidad de perfeccionarse y que el día de mañana a partir de esos conocimientos que van adquiriendo los chicos ya muy específicos, vayamos teniendo profesionales que estén bien formados y que puedan tener un rendimiento mucho mejor. Así que bueno, la verdad es que celebrar esta iniciativa de la Secretaría de Deportes y saludar a Pepe, a todos los chicos que están trabajando, sabemos incluso hay amigos míos que participan ya y me dan fe de que es muy buena la escuela, así que invitarlos a todos los demás que quieran participar a que se sumen. Realmente una linda iniciativa.